familia ustedes saben que ya vieron la visa ya se acerca mi vuelo y bueno ustedes saben que no voy a llevar mucha ropa ya me gustaría comprarme cosas nuevas y las cosas que tengo la voy a obsequiar bueno voy a seguir a mi mamá y a las personas que están cerca así que bueno este cuarto ya saben con quién se quedará lo voy a regalar ya saben quién se lo voy a dar hay tantas cosas no llevaré tantas cosas por lo que haya a comprar y cosas nuevas bueno esto también esto también si me siento triste dejar mi cuarto dejar mi casa viví tantos años aquí como ese de cuarto la verdad que va a ser muy duro para mí pero bueno como dicen yo ya tengo mi familia y mi familia es estar con mi hija y mi esposa sé que con la fe de dios todo me saldrá bien mira muy bien allá voy a tener el apoyo de mi esposa lo importante que no voy a ir a un lugar desconocido no voy porque muchas personas van a un país y van de la nada despedazándose otras personas yo voy donde mi familia que mi hija y mi esposa también aquí está la pareja ayudado y le voy a regalar esto se va a quedar con esto bueno toma carlito hay que puede decir carlito que puede decir que ya me voy bueno pues ante todo muchas gracias a él y no pensé que me iba a considerar esto pero de parte de nosotros de la mamá de yo le agradecer le deseamos lo mejor para él ya que va por fin al encuentro con su hija con su mujer donde tenía que estar entonces pues muchas felicidades y de ser lo mejor porque realmente era algo que el tanto deseaba y y ahora que las cosas le están dando para bien por el bienestar de él y de su familia pues de ser lo mejor y sabemos que va a estar en un lugar muy bien con con su esposa y con su hija bueno que a mí tanto me insistía tanto que se le ponía la ropa de mi esposa le voy a regalar esto que dejó de llana esto que dejó de llana y mami que tanto existía en su tía con la ropa de llana bueno mami esta ropa que vayan a tratar que ya está y abran ya bueno mi hijo yo me siento me siento este día sabía que para mí bueno mi hijo yo me siento un poquito triste como madre me siento un poquito triste pero también por otro lado me siento feliz porque vas a estar con mi nieta y yo sé que vas a llegar en buenas manos no vas a ir a rodar como muchas personas que son inmigrantes somos de aquí nuestros ecuatorianos van a rodar a sufrir a veces no tiene ni para su comida ni para pagar un piso ni para pagar un departamento en cambio tú vas allá vas a tener todo con la bendición de dios porque te has encontrado una buena mujer trabajadora y yo siempre te digo y siempre te lo recalco y te lo vuelvo a decir en la vida hay que ser agradecido con las personas que a uno le dan la mano ya y tú tienes que valorar a la mujer que tiene y también ayudarla a trabajar allá y yo siempre te digo mi hijo váyase con la bendición de dios con la bendición de su madre que todo le vaya bien yo me siento orgullosa que mi hijo se va por la puerta grande como debe de ser y siempre se los he dicho a mí me gusta todo por la derecha bien porque créanme que antes yo estaba haciendo el visado y que yo estaba haciendo un visado que me iba a quedar ilegal mal asesorado mal asesorado y bueno ahora y si hicieron las cosas bien como debe de ser y ahora mi hijo se va a encontrar con su familia porque dayana este hizo reagrupación de familia entonces ella se lleva a su esposo y mi nieta se lleva a su papá entonces su familia lo lleva y gracias a dios en el nombre de dios siempre hijo en el nombre de dios todo le salió bien y usted se va por la puerta grande como deben de ser los moreira y gracias a ustedes familia porque también antes le debemos todo lo que somos todo gracias familia por estar siempre pendiente a la familia moreira y hijo yo le doy vea todas mis bendiciones y sé que voy a llorar cuando sea el momento pero bueno así es la vida los hijos ya tocan salir